¿Cómo están muchachos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Canario y espero que tengan un muy, pero que muy buen día. Hoy les voy a traer todos los datos relacionados con la nueva temporada de Clash Royale, ¿vale? Primero, vamos a empezar con lo que viene siendo... Mira, ya hubo un spoiler ahí, jeje. Primero, empezamos con las dos evoluciones, que no vamos a hablar mucho de ellas, sino simplemente como una mención honorífica ya hemos subido dos videoevoluciones que van a ser tanto el gigante duende que va a estar en el Pass Royale como la excavadora duende que va a venir a mitad de mes. No sé si exactamente justo al día 15, pero sí dicen a mitad de mes. Probablemente si es el lunes, creo que el 15 es lunes, o el 14 puede ser, seguramente ahí puede que llegue esa excavadora de duendes. Luego vamos a ver el tema de los emotes, que por eso estoy colocando, si no es para hacerme el guay, sino también para escucharlo con ustedes que está muy relacionado con, no sé, el váter, un poco random, pero empezamos con el... Un poco random. Este está guapo, este va a estar el del esqueletito, eso no sé dónde va a estar, ¿vale? Pero el del esqueletito va a estar en el camino de trofeos, en el Liga 3, creo. Es como un meme, yo tengo un sticker de eso, está guapo, tío. Después, esta. Que no sé por qué está tan relacionado con los váteres, tío. O sea, miren este. Es que no sé, ¿qué les pasa con el váter papelínico? Tiene un pedo al final, ¿escucháis? Por la cara. Y luego este último. ¿Qué va a ser el del Paz Royale o lo demás? No sé, creo que van a ir en algún desafío, en alguna tienda o algo por el estilo. Que hablando de Paz Royale, vamos a verlo un poquito por encima, ¿vale? Tenemos lo que viene siendo esto en el nivel 13, ¿vale? Si compréis el Paz de Diamante lo tenéis. Luego tenemos el tema del estandarte, que la verdad está guapo. Sin más, a mí el de este tipo de estandarte, la verdad, nos que emocione mucho. Y por último, tenemos esto por la parte de aquí, que ahora también mostraremos las skins de torre. Pero tenemos esto. Vale, tenemos aquí lo que viene siendo los estandartes de la temporada, que ya les digo yo que son feísimos todos. O sea, no me gusta ninguno. Y pienso que esta temporada, la verdad, no se lo han currado prácticamente nada. Tenemos esto por la parte de aquí. Tenemos el de la reina así. Tenemos este y este. Me parecen feísimos todos, la verdad. Esta temporada los estandartes, yo les doy un menos uno, sinceramente. Porque me parecen todos muy, pero que muy feos. De último, veremos lo de la skin de torre, ¿vale? Y vamos a ver los desafíos que se vienen en esta temporada. Que van a ser torneito real, ¿vale? Normal y corriente. Luego va a venir uno que se llama Rumble Rooker Challenge. Que como lo veis por la parte de ahí, nos da un estandarte. Luego tenemos Drilling Time Challenge. No tengo información de qué es cada uno. Y creo que tampoco se puede decir. Lo cual, pues le damos por ahí. Ese estandarte está bastante guapo. Que se ve así como medio pixelado. Battle Full Challenge. Tenemos desafíos de la defensa royal. Y también Content Giant Challenge. Se ve que los estandartes, todo el presupuesto se los dejaron para la parte de desafíos, ¿vale? No sabemos todavía el orden en el cual todavía vienen esos desafíos. O por lo menos a mí no me lo dieron. Y tenemos estos desafíos por la parte de aquí. Que vienen uno cada viernes, ¿vale? Va a ser una temporada creo que bastante, bastante larga. Por decirlo así. Así que estos son todos los desafíos. Que van a ver por la parte de ahí. Los estandartes la verdad me gustan. Están bastante guapos. Se ve como un estilo como Mario. Por decirlo de alguna manera. Sobre todo este con el castillito. El duende con las moneditas. El del desafío de defensa royal. La verdad está bastante guapo. Y por último vamos a ver lo que viene siendo la tiendita de temporada. Esta vamos a hacer la descarga Evo. Así que ojo. La descarga es muy pero que muy buena. Así que estén atentos para conseguirla. Y tenemos también por la parte de aquí una moneda mágica. Que creo que no estaba antes. Y sobre todo han quitado los libros. Ahora no hay libros que se puedan conseguir por la parte de aquí. O por lo menos esta temporada no hay ningún libro. Lo cual a mí por lo menos me impresiona. Y sobre todo me disgusta un montón que hayan quitado el libro. Pero bueno que le vamos a hacer. A lo mejor dicen bueno con los cofres de la suerte. Estos pues ya consiguen algún libro o lo que sea. Pero lo han quitado. Las legendarias que tenemos para conseguir. Vale son tanto el Arqueo Mexica como el Chispita. Luego Excavador y Duende Gigante. Y luego pues como siempre tenemos tres descargas Evo. Vale una cuesta 5.000. Otra 10.000. Otra 15.000. Una vez los completas. O sea en las siguientes vale. Y un Comodín para todo el mundo. El cual bueno cuesta 6.000. Eso de para todo el mundo. Tiene como su matiz. Que también nos faltaría la pantalla de carga. Pero esta es la skin de torre. Que tendremos en lo que viene siendo ese pack de diamante. La verdad una skin de torre bastante mea. A mí sinceramente no es que me disguste. Pero tampoco me gustan. Si es básicamente de madera. Pero tenemos otra más. Que ahora la veremos. Y ahora veremos la pantalla de carga. Que la verdad está bastante guapa. Lo tendréis un poquito de tiempo. Así que si queréis parar el vídeo. Pero esta es por la parte de aquí. La verdad muy. Pero que muy guapa. Y luego la otra. Que la tendremos probablemente en una ofertita de la tienda. Que esta que veis por la parte de aquí. Otra que por lo menos para mi opinión. No es un estilo que me guste demasiado. Y la verdad la veo muy. Pero muy meh. Tiene como la cara del rey. Hecha así como. O sea la skin de torre del rey. Hecha así como del rey. Por decirlo de alguna manera con ojas y piedras. Pero le doy un 2. Y que no se. La skin de torre y demás. Me han decepcionado bastante sinceramente. Dicho esto. Espero que os haya gustado el vídeo. Que les haya gustado toda la información de la nueva temporada. Creo que no se me quedó nada. Y si se me quedó algo. Pues lo diré en los comentarios. Y dicho esto. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en la próxima. Adiós.